Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a un nuevo análisis de Masterchef Celebrity 4. Concretamente en este vídeo vamos a analizar el segundo programa, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a un nuevo análisis de la cuarta edición de Masterchef Celebrity que llegó la semana pasada a Televisión Española. Muchas gracias por el apoyo que le habéis dado al primer análisis de esta temporada y por supuesto, vamos a analizar ahora el segundo programa que se emitió el pasado miércoles. Tres pruebas, como siempre en Masterchef Celebrity, donde de nuevo hemos tenido un nuevo expulsado o expulsada. Eso por supuesto lo veremos ahora. Lo importante es que si queréis que continuemos con estos análisis, espero que le deis muchísimo cariño a este vídeo. Con vuestras visitas y con vuestros likes que lo compartáis. Y si por supuesto no estáis suscritos, manteneros suscritos al canal y activad la campanita para que no os perdáis ningún vídeo. Comenzamos con la primera prueba. Los aspirantes tuvieron que realizar en la primera prueba un marinado sobre una carne, pescado, etc. Y que estuviese, por supuesto, perfecto. Cocinar no es solo lo importante, también mantener las cocinas limpias. Y eso es algo que no consiguieron mantener Marta Torné y Vicky Martín Berrocal. Que se ganaron por ello el delantal negro y subieron a la galería sin que los jueces probaran sus platos. Tras la cata del resto de aspirantes, los dos mejores platos fueron los de Juan y José, los chunguitos. Bueno, la verdad ha sido una primera prueba bastante interesante. Hemos tenido en esta ocasión, pues, que bueno, los mejores han sido los chunguitos. Que la verdad, oye, enhorabuena para ellos. Pero hemos visto algo bastante duro en MasterChef Celebrity. Que es directamente que dos aspirantes estén cocinando. Y vale, se lleven el delantal negro. Pero normalmente por algo se llevaban a lo mejor el delantal negro en la primera prueba. Pero igualmente los jueces cataban sus platos. En esta ocasión directamente los dos aspirantes han dejado de cocinar y han subido a la galería. Se han tomado bastante mal Marta Torné y Vicky Martín Berrocal esta situación. Sobre todo Marta Torné, que lo único que decía es que estaba ahí para aprender. Y que al menos sí, le dieran el delantal negro por como tenía la cocina. Pero que al menos probara el plato que estaba realizando para, en este caso, saber cómo mejorar. Una prueba que ha tenido sus alegrías y sus dramas. Que la verdad ha sido, en general, bastante interesante. Vamos ahora con la prueba de exteriores. El equipo se trasladó a un pueblo de Cuenca para realizar la prueba de exteriores. Donde descubrieron que los chunguitos no iban a ser los capitanes. Sino los ex aspirantes de Masterchef Celebrity 3, Paula Prendes y Óscar Higares. Desde el primer momento, el equipo rojo comenzó a trabajar mucho mejor organizado que el equipo azul. Ya que en este hubo hasta problemas entre la capitana, Paula, y Ana Milán. Problemas que se mantuvieron durante todo el cocinado hasta incluso antes de la valoración de los jueces. Que nombraron el equipo rojo ganador y liberaron a Vicky de la prueba de eliminación. En general, ha sido una prueba de exteriores bastante dura para ellos. Porque han tenido que cocinar de una forma, la verdad, bastante distinta a lo que normalmente estaban acostumbrados. Y sí que es verdad que uno de los protagonistas ha sido esas sencillas entre Ana Milán y Paula Prendes. Finalmente, no han conseguido solventar esos problemas. No es que fuese momentáneo, sino que se fue creciendo a lo largo de la prueba. Y eso, entre otras cosas, hizo que el equipo rojo fuese el ganador de la prueba. Así que es verdad que estuvo mejor organizado. Oscar Igares fue mejor capitán en este caso que Paula Prendes. Y uno de los grandes momentazos es que Vicky Martín Berrocal se libra de la eliminación. También es algo que, como estábamos diciendo, tampoco suele ocurrir en Masterchef. Si en la primera prueba te dan el delantal negro, aunque tu equipo y aunque tú trabajes bien en la prueba de exteriores, tienes que ir después a la prueba de eliminación. Pues en esta ocasión no, liberaron a Vicky Martín Berrocal. Y oye, la verdad, se llevó una alegría enorme. En general, la prueba de exteriores fue bastante interesante, sobre todo por lo dura que era. Y como vimos a los aspirantes, intentar sobrellevarla de la mejor manera posible. En la prueba de eliminación, saber utilizar un utensilio para cortar un alimento es importante. Y los tres aspirantes con delantal negro que más acertaran se librarían de la prueba de eliminación. Yolanda Ramos, Avellaneda y Alex se libran de la prueba. El resto de concursantes tuvieron que intentar hacer un corte perfecto en un pescado para ganar 10 minutos extra, pero ninguno consiguió hacerlo bien. Con los alimentos que tenían, debían realizar un plato bastante bueno. José Miguel Antunes realizó el peor plato de la prueba y se convirtió en el segundo expulsado de la edición. Algo que de momento estamos acostumbrados en esta edición de Masterchef Celebrity es que en la prueba de eliminación se haga algún tipo de pequeña prueba para al menos poder salvar a alguien de esa prueba de eliminación. Es normal al principio porque son muchos concursantes, pero eso después se va quitando. Por supuesto, una prueba de eliminación, la verdad, bastante dura, bastante complicada, sobre todo mental. Y en este caso fue José Miguel Antunes el que peor plato hizo de la prueba. En este caso se convierte en el segundo expulsado. Él iba directamente a Masterchef Celebrity a ganarlo. Y veremos, a lo mejor lo gana. Quién sabe si a lo mejor consigue volver al programa en, en este caso, en la repesca. Pero en serio, la prueba de eliminación ha estado bastante bien. No ha sido como otras que han sido a lo mejor bastante mejores. A lo mejor la de la semana pasada me gustó más. Pero sí que es verdad que esa también estuvo interesante. En este caso el comentario destacado del último análisis de Masterchef Celebrity 4 es el de ESRChema081. Y nos dijo que rápido grabas y editas mis 10. Sí que es verdad que lo subimos en el análisis justo tras la emisión de Masterchef Celebrity y la verdad es que, bueno, lo subimos bastante rápido. Así que muchísimas gracias por valorar ese trabajo. En este caso nuestro saludo es para Ángel Nursvideos que nos dejó uno de los últimos comentarios en uno de nuestros vídeos de Play Game. Y bueno chicos, hasta aquí el análisis del programa número 2 de Masterchef Celebrity 4. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así espero que le deis un fuerte like, que nos dejéis vuestras impresiones sobre este segundo programa justo debajo del vídeo en comentarios y también podéis votar en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like. Si no estáis suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos. Chau.